Música Bueno, aquí estamos de regreso, estamos conversando con Francisco y con Cristina sobre su testimonio de vida, de pareja, de matrimonio y estamos llegando a un punto donde después de un noviazgo tan bonito y después de amarnos como nos amamos y nos seguimos amando, ¿no? Porque no dejamos de amarnos nunca, aún en medio de las dificultades pero en medio de todas esas cosas bonitas que hemos hablado surge una situación como la que Francisco nos está contando de ese momento en la vida de ustedes y yo decía, Francisco, ¿qué tú crees que te llevó a ti? porque quiero relacionar eso con lo que está pasando en muchos hombres hoy en día y quizá algunos que no están viendo en la televisión ¿qué tú entiendes que te llevó a cometer ese acto? que sé por la reacción que vi en tus ojos cuando lo hablaste que te pesó haberlo hecho quiero saber por qué llegaste a eso ¿qué te indujo a llegar a eso? que tú entiendas que puede ser una de las cosas que el ser humano realiza cuando cae en el pecado es alejarse de Dios y en ese momento como yo tenía estaba teniendo ingreso me sentí alejado del Señor motivos con Cristina ella no me dio motivo porque la sigo considerando para mí una persona que debe de estar muy por encima de mi pedestal pero cuando el hombre cae en pecado es porque ha roto el puente entre la comunicación entre uno y Dios para mí fue una lucha dura mucho sufrimiento momentos difíciles momentos que me sentía totalmente como si me estuviera yendo por el fregadero ¿y qué tiempo duró esa situación Francisco? de adulterio ¿qué tiempo duró eso? ¿fue un periodo largo? ¿fue algo? fue algo corto estaba realizando unos trabajos y automáticamente como todo hombre la tentación de la carne llegó la tentación la tentación estuvo presente y Dios no estaba para ayudarte a controlar eso ¿verdad? evitar eso porque el puente estaba roto así ustedes en el transcurso de sus vidas después que ustedes se conocieron ¿ustedes eran personas practicantes de la fe? ¿iban a la iglesia y eso? sí nosotros hicimos la dinámica de parejas somos dinámicos de la dinámica de parejas incluso teníamos nuestro grupo ¿eso fue después? no, no eso fue estando yo embarazada de nuestro segundo hijo vivimos el fin de semana del retiro de dinámica de parejas y bueno ya el grupo tenemos 28 años tenemos nuestro grupo todavía realmente en ese momento Dios no sirvieron de mucho apoyo pero en el caso de Francisco Francisco parece que de alguna manera se alejó de ese ambiente tan bonito tan sano que era ese grupo de oración y todo esto y terminó cayendo en esta situación en el pecado ¿cómo se entera Cristina de esto? Cristina se entera a través de un acto de algo así que me llegue a mi casa sobre la manutención ah, porque este acto dejó una consecuencia digo, no le llamé consecuencia dejó dejó un detalle un fruto que no era lo que tú esperabas ni lo que deseaba nadie pero está ahí y hay que respetar eso esa vida con todo lo que vale para nosotros una vida, ¿verdad? así es y no podemos llamarle de esa manera como una consecuencia pero sí en la vida tuya significó una consecuencia de tus actos correcto producto de ese de ese momento crítico ya Cristina me recibe con el documento en la mano yo le digo bueno, tenemos que reunirnos y yo explicarte todo le expliqué en verdad la verdad porque si el Señor nos permite a nosotros conocer la verdad Él nos hará libre pues yo le manifesté todo a Cristina con todo mi dolor pero enfrenté mi situación Cristina ¿cuál fue tu reacción cuando cuando tú te enteraste de algo que para una mujer es algo desastroso ¿verdad? realmente yo no cuando recibí eso no entendía mucho de qué se trataba entonces llamé a una comadre de nosotros que es abogada y es como una hermana para nosotros y le dije mira me llegó esto y ella me dijo Frank está contigo y yo le dije él no ha llegado cuando él llegue vengan aquí y yo dije bueno aquí hay algo bueno y para qué decirle después de ahí claro mucho sufrimiento me imagino que te sentiste muy triste ¿verdad? mucho llanto ¿le dejaste saber a Francisco lo que eso había significado esa noticia para ti? ¿lo comunicaste con él? claro claro ¿se lo dejaste saber? sí se lo dejé saber mucho dolor pero nada el Señor sabe por qué permite las cosas ¿sentiste tú Cristina en algún momento que con una situación como la que se había presentado algo que tú muy probablemente entendías que era como una traición a tu confianza a tu amor a todo eso que se puede sentir que puede sentir una mujer en un momento que recibe una noticia así ¿sentiste tú que sencillamente te habías equivocado con Francisco y que no valía la pena continuar con esa relación ¿lo sentiste en algún momento? bueno yo sentí que yo no merecía eso claro y yo cuestionaba yo decía Dios mío ¿por qué me pasa esto a mí? si yo entiendo que he dado todo lo mejor de mí pero bueno realmente sí en el transcurso después de esos días yo pensé en el divorcio ¿tú pensaste en eso? sí yo lo llegué a pensar ¿y se lo dejaste saber a él? sí ¿y qué tú qué tú pensaste de eso Francisco? yo sé que tú te estás sintiendo muy mal porque es una situación difícil porque no solamente está el acto de la infidelidad sino que para colmo hay un resultado de esto una consecuencia que que nos va a traer una dificultad y que nos trae una dificultad es algo que no estamos esperando y y es una sorpresa bien dura para ti Francisco y para ella pero ¿qué pensaste tú cuando ella te habló del divorcio? es una posición un poquito compleja para un hombre verse en esa situación yo no quería divorciarte tú no en mi mente nunca pensé en divorcio si le manifesté en el encuentro con la persona que es nuestra comadre ella no estuvo hablando yo me manifesté de una manera clara le dije todo y esa comadre me dijo a mi oído me dijo tú tienes que buscar de Dios tú necesitas un encuentro con Dios eso me dio una oportunidad en mi vida y esa oportunidad se la manifesté a Cristina estando ella en su cama yo fui y me la arrodillé en la cama me le humillé y le dije perdóname si en verdad tú me amas perdóname y no te vas a arrepentir del hombre que te está diciendo que lo perdone porque a partir de ese momento seré otra persona y tomé la decisión de hacer el curso de cursillo de cristiandad ahí sentí que el Señor me habló el Señor me tocó yo tuve más casi un mes llorando sin justificación y lloraba en cualquier escenario y era el Señor que me hablaba era el Señor que me estaba limpiando sanando era el Señor que me estaba tocando donde había dolor donde había sufrimiento y Él me dijo yo te perdono pero sígueme el Señor es muy celoso con sus fieles y siervos si yo te perdono sígueme y yo le seguí como los apóstoles hasta la fecha de hoy y se lo he demostrado a Cristina que a través del perdón ¿qué tiempo hace de eso? ¿qué pasó eso? hace 20 años eso hace 20 años Cristina una vez que tú recibiste esta reacción de Francisco un hombre que se arrodilla a pedir perdón el Señor dice que si vienen donde nosotros pidiéndonos perdón no nos queda más que perdonarlo pero realmente pudiste tú en ese momento perdonarlo entendiste lo que estaba pasando con este acto de humildad que Él hizo después de haber cometido una falta que nadie lo puede excusar muy grave realmente en ese momento no porque era era muy reciente si digo que sí hablo mentira en ese momento no pero luego yo de ver la actitud de Él el deseo de conversión su arrepentimiento el deseo de Él buscar del Señor seguir buscando porque ya uno estaba en el camino realmente pero a veces uno se desvía del camino y nada el Señor sí fue sanando mi corazón detuviste eso del divorcio nada de eso dejaste que Dios actuara en la vida de Él y en la vida de ustedes dejé que Dios actuara porque gracias a Dios conté con la con el apoyo de mis padres y nada yo me dieron fueron de mucho soporte para mí en ese momento al igual que otras otras personas también allegadas a nosotros nos sirvieron de mucho apoyo que me motivaban a luchar por mi matrimonio y por mi hogar y yo le doy muchas gracias a Dios porque ya teníamos nuestros dos hijos y yo después del tiempo dije Dios mío gracias porque tú me iluminaste y tú sembraste en mi corazón el yo perdonar a mi esposo de corazón porque Él realmente me ha demostrado que me ama a pesar de él haber cometido ese error Él me ha demostrado que me ama y que Él quiere su familia y entonces pues pudimos seguir con nuestro matrimonio o sea que yo le doy gracias a Dios que nos ha permitido poder haber superado esa prueba tan difícil que tuvimos pero pudimos seguir adelante algo importante Roberto en el momento que en la cual estábamos pasando por esa oscuridad el Señor me manifestó algo que quería que realizara en nombre de Él y fue lo siguiente sígueme y te haré verdaderamente pescadores de hombres como le dijo a Pedro tanto Cristina como yo hemos sido testimonio y hemos llevado la sanación a muchos hogares en diferentes parroquias llevando el tema del perdón de aquellas parejas que están frente a nosotros en un encuentro con el Señor decirle cara a cara a ti que si estás viviendo esos momentos entrega tu corazón al Señor porque si nosotros lo hicimos tú lo puedes hacer para Él nada es difícil para Él todo lo puede nada es imposible así es nada vamos a hacer una breve pausa de nuevo para ya entonces venir a concluir esta parte sobre todo Cristina ese hermoso gesto de tu perdón que no es tan fácil es más fácil decirlo que hacerlo siempre hablamos del perdón pero el perdón es más fácil pedir perdón es más fácil decir que perdonamos pero una cosa también lo más difícil es perdonar verdaderamente de corazón y para que este matrimonio pudiera salvarse no se necesitaba un perdón de palabras nada más se necesitó un perdón desde lo más profundo de tu corazón de tus sentimientos y después de esta pausa yo quiero que tú me digas qué fue lo que Dios hizo en ti para que tú fueras capaz de hacer eso que humanamente a veces es imposible perdonar pero perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón que es el perdón que verdaderamente transforma las cosas ¿verdad que sí? sí así que vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes y de ustedes amigos regresamos seguido ¡Señor de la compañía! ¡Azú! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video.